Dime nosotros Venga, no se ha muerto nadie tío ¿Cuántos han aparecido entonces? Porque han muerto dos fijo Vale, coge el último A ver si hay munición en el camión Que antes me lo he encontrado en el coche Que lo has visto Vamos, quito Vamos, quito Bueno, pues nos vamos al último estrellata Me invento las palabras, sí Estrellata no es una palabra inventada, ¿sabes? Sí, pero no tiene que ver nada de lo que De lo que quería decir ¡Ah, tío! Que ahora quizás sale el hombre este que te hace en tres Manusito izquierda ¿Cómo? Estoy en nada Hay un tío todo gordo que se transforma en tres Ya, pero eso es si le quitas el... Si le empiezas a apuntar todo el rato con la luz Porque lo estabas amostrando y se separaba más Es que le tienes que apuntar para poder matarle A ver cuántas veces lo puedo separar Coño Tío, pero... Espera, que quiero separarle Tío, que eres un ejército Tío, que eres un ejército Y además no ¡Uegua! Me están rodeando Tío, se van a matar Como te de uno, ya lo has cagado, ya lo has cagado, ya lo has cagado Para nada Para nada Ve a algún sitio de luz después ¿Cómo voy ahí? Sí Munición Yo quiero cerveza Luego de una carabina Y un CD Voy a seleccionar un arma con el inventario Tengo bengalas? Sí ¿Y cómo se meten en el lanzabengalas? No se meten, es que no sé Eh... Ve a lo de la luz y ve a hablar con Emma Espera, que hay un manuscrito ¿Cuántos manuscritos hay en solo esta parte? Ni idea Quizás muchísimos Sí, porque para desbloquear la pistola hay 10 manuscritos Ya está Dame, dame Hostia Me da igual a llevar Tío, cojera No hagas gilipolleces Lo que me gusta es que al moverse se mueve la ropa y todo Es un detalle que no lo ponen mucho ¡Mierda! Tío, eres tonto Ah, esas bengalas se disparan de por sí Con el... Ella... no lo sabía Hay que poner ella A ver... He traído el campo de petrolífero para describir la realidad ¿Quieres ir, tío? No, no quiero No, no quiero No, no quiero ¿Esto está la... La caja de municiones? Ahí Se restablece No tendré que ir donde se ha caído todo Mmm... Tienes que ir a arriba Yo quiero llamar No puedes ¿Hay algo ahí? No me lo parece bien Para fácil Venga, tío Ahí hay una luz Sí, sí, pero después ves ¿Esto qué mierda es, tío? No sé ¿No se puede entrar? No Igual tiene puerta trasera Se ve que es el restaurante del... La... Esto ¿Cuántos llevamos? Ocho con este, ¿no? No lo sé Sí, tío Sí, tío Ah, hostia No me ha dado cuenta de eso No puedo No, ya... Ya no... No puedo llevar más Cógete la carabina para arriba, tío Porque... Buah, ya te está más creciendo Claro Tío, con clavos te vas a matar Porque hay un huevo de... De arriba Los clavos van para abajo, ¿sabes? Claro, caídas Pues raro No, raro, no No pensaba que iban a poner tantos detalles Oyes Pues en plan Battlefield Bueno, Battlefield es un simulador Y este es un juego arcade La sopla, lo que sea ¿Otro? Joder Sí Están por todos lados Ya ves, tío No, por ahí no... No hay que ir Ahí sí Cuidado Se vienen por el otro lado De la puerta Por detrás también De la puerta De la puerta ¿No? Sí No hay pares mientras no estaba así Joder Pero si... Yo diría que no me ha dado LOL Te he dicho Saca la carabina Espera Te dan Que corren más que tú Porque no había echado a correr A ver La carabina, tío Porque la vas a cagar No hay huevos a venir, eh Sombrío de los huevos Mierda Porque te la van a pagar, tío Jodidos, cabrón Sácatelo, tío Sácatelo, tío Sácatelo, carabina Que nooo Todavía dos más, ¿sabes? Hombre Te vas a cagar, gilipollas ¿Otro? Aparecen por dos lados Te he dicho, sacate la carabina para matarnos más rápido Joder, puta caída ¿Todavía salen más? No, queda el último Ya está, sube para arriba Recarga la arma con la X No quiero Recargala No quiero Sí, recargala, coño Que no, ya se recargará cuando gaste toda la munición del cargador O lo que tenga esta mierda Todavía hay más sombras Pues, mátale Munición de pistola de granosada Venga, los que se dividen Hay que joderse Eso es Moran Se me había apagado ¿Cuál? La pantalla ¿Qué? De repente Lo habrá No, lo está grabando la cámara No, no se ha grabado Es que si hay un problema, tío No sé No sé vosotros ¿Para qué lo hacéis, tío? ¿Cuál? Que se hagan un huevo No sé vosotros Pero el cable este Que viene con la vermelia Que encaptuca Con la capturadora Daba algunos problemas, tío Joder Más bichos no podía haber, ¿sabes? Pero saca la cara bien Y te cargas todos De un momento Que no Pues es gastar munición, chaval Que insertar pila Ni que cojo Corre antes que te lo rompan Corre antes de que te lo rompan Ah, que me lo rompen Ah, no, ya no puedo Así Y se vuelven a las normales Ahora se pueden hacer más grandes ¡Lol! Tío Me vuelvo al motel No Mátales, tío En serio Venga, ¿todavía más? El siguiente me toca a mí, ¿eh? Después de lo de eliminar al enemigo Haces eso y me toca Joder Joder, era ahora ya, ¿eh? ¿Cómo pueden aparecer tantos enemigos? ¿Tantas sombras hay? Pues no sé Ahí hay algo ¿Dónde? Unición y... ¿Qué cojo? Escopeta de chismaza, ¿qué es eso? No sé, creo que sea presión Pues dale Joder Ups, se ha caído Puta mierda, chaval Pero cógelo No puedes llevar más Vamos Mierda A Mierda Así es la canción del juego Qué putre ¿Todavía más? Ah, no, menos mal Eh, creo que tienes que unir todo Seguramente A ver, dale A ver aquí que hay Hostia ¿Para qué voy a consultar el manuscrito? No sé Ahí salga la válvula Para que no salgan sombras Y luego Aquí habrá que añadir la batería Ahí Ahora creo que tienes que Enfender las luces Y luego a por la mierda A por la mierda Dale, Alan Espera, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer y que los caigan? Lo creo Que lo he dicho porque sí, eh Venga, ¿qué pasa? Tío Pero te lo he dicho porque sí Sí, y de repente un meteorito da eso Y el meteorito no cae en la tierra, ¿no? No, porque ha sido golpeado Y entonces La energía se transmite la mierda de este meteorito Venga, tío No pensaba que el juego iba a ser tan predecible A ver, dale a restart A ver, dale a restart y a ver cómo se llama Que consiste el logro No, a restart Bueno, da igual, así también Eh, has reescrito la realidad y has derribado el satélite No, 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 el satélite ya la ha derribado el satélite A mí no me atribuyes Corre, huye de la destrucción Corre, que se te cae todo What the fuck Voy a pasar por ahí Todo loco Estás muerto Y entonces, ¿cómo pasaba? Por otro lado, tío ¿Qué ha dicho del minitador de prima de la estrella? Hay que corres para allá Para, para derecha, eh Derecha, derecha No puedo pisar llamas, ¿no? Pero si son luz Tú eres amigo de la luz No puedes descone Cuando vuelvas me toca ya, eh ¿Cómo qué? ¿Que me toca? Ah, hostia Que me has entendido Que me has entendido No, nada No te he entendido Nada Solo he entendido que te toca ¿Que me toca? Sí What the fuck Que os jodan, chavales Que os jodan Mierda Ah, ah ¿Dónde hay una luz? ¿Dónde hay una luz? No hay luces Sí, había una por ahí Cerca de ahí hay huevos, eh No hay huevos, chavales A todo el mundo le molestan las pilas De estragadas Joder Tío, a lo de Alan, güey, que es una idea muy buena, tío Eso de pilas y tal Sí, claro Se libra de la oscuridad con unas pilas, ¿no? Hombre, dan luz Y encima se recargan solas Porque sí, toma Claro que sí Como si fuera nitroso Porque hay un panel solar El nitroso no es esto, eh Digo, en el... Eh, porque es... Como el nitroso en el nifrospeak Ah, sí, claro Porque es un esto Es un cachorro satélite Que te ha ido Dejo que se recargue Yo no soy derrochador Que te jodan, poli Sí, quema Hostia, el gordaco Jódete, gordaco Se mosquea Bueno, gordaco no, gigante Pero antes era un gordaco gigante Sí, se había comido tanta oscuridad que empezaba a engordar Destruía a los poseídos Sí, pero destruía a los poseídos, corre Pues ya no hay Sí, pero es...